Vamos a iniciar con operativos pie a tierra, aquí en el primer cuadro, dándole protección a los bancos, cierres de comercio y en las tardes pues vamos a hacer dispositivos para poder implementar de que el conductor pueda estar con la tranquilidad. Ahorita vamos a hacer, pues redoblar esfuerzos, redoblar esfuerzos donde estamos haciendo patrullamientos con la municipal y con la estatal para verificar los puntos rojos. Ahorita tenemos, mañana iniciamos un operativo en el primer cuadro que consiste en hacer una revisión a todas las personas que se encuentran caminando y que puedan ser sospechosas, que puedan estar en alguna situación un poco, estén observando o viendo en los centros comerciales o en el área de bancos.